Buenas. Bueno, yo vengo a hablaros un ratito, corto, quince minutos. Va a ser una cosa rapidita de plugins, de WordPress y demás. Vamos a empezar con preguntas, ¿vale? ¿Quién no tiene ni idea de WordPress o no ha montado nada nunca con WordPress? Vale, hay un puñadito. Bien. ¿Quién lo utiliza de forma profesional? ¿Y el resto qué hacéis? No, bueno, vale. Os voy a contar un poquito de todo esto, ¿vale? La idea es que esta ponencia va a ser muy básica, va a ser para quien no haya visto nada de WordPress, para quien esté empezando, a algunos os aburriréis un poco, pero bueno, si no, está el café luego y tal, ¿vale? Vale. Nosotros, lo primero que hemos hecho es que nos hemos instalado un WordPress. Nos hemos ido a trinchera.dev, que nos ofrece hosting gratuito para poder hacer pruebas, así que siempre que queráis guarrear un poquito, tenéis esta opción, que no va. Y entonces aquí pues hemos rellenado un formulario y con ese formulario pues nos ha creado, hemos rellenado nuestro formulario también de información del sitio y tenemos nuestro blog. Ahora mismo la plantilla que está puesta de WordPress por defecto nos coloca esto y si entramos en la administración de WordPress pues tenemos nuestra administración de WordPress. ¿Qué hemos tardado en hacer esto? Dos minutos, más o menos. O sea, bien, porque ya en dos minutos podemos empezar a toquetear y jugar con un WordPress. Para los que no tenéis ni idea de WordPress, hay una serie de herramientas que nos sirven para aprender un poquito más. Esto es learn.wordpress.org y aquí tenemos la zona de aprender WordPress, donde tenemos tutoriales y donde tenemos planes de lecciones, donde podéis ver todos los pequeños cursos que se han ido haciendo dentro de la comunidad. De hecho, dentro de estos cursos pues vais a encontrar a Fran Torres, a Casares, a David Pérez, gente que está sentada por aquí y que está por las salas de fuera, que han hecho tutoriales para que el resto de la gente sepa cómo se utiliza WordPress y cómo va. Tenéis cosas en inglés, tenéis cosas en español, pero estamos intentando siempre que haya cosas en español para todo el mundo porque además ya sabéis que el español se habla más que el inglés, aunque digan que no, pero somos una comunidad más grande, así que estamos intentando mantener ahí un poquito de todo. Y dentro de esto pues también tenéis zonas temáticas para aprender. Entonces, si queréis aprender de, no tenéis ni idea de HTML, pues podéis aprender aquí HTML. ¿Queréis aprender sobre temas? Aprendemos sobre temas. Tenéis cosas para aprender sobre plugins, sobre cómo funciona, cómo hacer mantenimiento del sitio, tenéis un poquito de todo. Así que es una herramienta muy útil para aprender y aunque creáis que sepáis muchas cosas, cada vez que se ve un vídeo de estos aprendéis algún detallito, alguna tontería que no sabíais, que siempre puede ser muy útil. Bueno, dentro de nuestro WordPress, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que podemos hacer es escribir una entrada y si yo me voy al panel y escribo una entrada, pues mi primera entrada la tengo publicada. ¡Hala! Ya tengo un blog. Muy rápido. Que he tardado otra vez, otros dos minutos. También puedo crear páginas. WordPress me permite crear entradas y me permite crear páginas. Entonces, yo me creo una página y puedo crearme todas las que quiera. Y si le hago un pequeño cambio, me puedo hacer una página de inicio estática. Entonces, lo que tengo que hacer es que me voy a los ajustes, le digo que voy a tener una portada y voy a tener una página de entrada. Me creo una página cualquiera a la que le pongo un título, por ejemplo, noticias. Y ahora, aquí relleno que quiero una portada y quiero una página de entradas y ya tengo una página de inicio estática y en un menú tengo ahí las noticias. Ya tengo una web que tiene una portada. Voy a tener toda la información que quiera tener dentro y tengo un apartado de noticias. He tardado unos cinco minutos en hacer todo esto y a partir de aquí, pues obviamente, le tengo que dar diseño, tengo que prepararlo, tengo que hacer mi calendario editorial, mis cosas, pero ¿en cuanto a cuánto he tardado en montar todo esto? Cinco minutillos. O sea, bien. Después, WordPress tiene muchas aplicaciones extras. Antes de hablar de plugins, vamos a hablar también de temas. Y dentro de los temas, pues hay una selección muy, muy grande y hay un montón de temas que son gratuitos. Y yo me voy a un tema, es decir, yo pincho en cualquiera de estos, le doy al botón de instalar y después le doy al botón de activar. Y esto, que es una cosa bastante importante, que tienen muchos temas que están en el repositorio, le digo importar demo y esto me va a rellenar mi sitio con un montón de información. Es una información de prueba. Y entonces, con esa información de prueba, de repente, yo tengo una revista hecha en WordPress. He tardado otros dos minutillos y de repente, si voy sumando, he tardado unos diez, doce minutos en de repente tener una revista que puedo empezar a rellenar. Bien. Tengo aquí, pues, mis zonas de artículos, tengo mis portadas, lo tengo todo. Y después tenemos los plugins. Los plugins son extensiones de WordPress. Es decir, cuando yo instalo un plugin, lo que estoy haciendo es darle una funcionalidad nueva a mi sitio web. Y tengo plugins de todo tipo. Yo, bueno, en el repositorio tenéis un poco de todo, tenéis los recomendados. Yo os voy a comentar unos cuantos para que sepáis que existen. Pero va a ser eso todo lo que vamos a hacer hoy. Después ya, si queréis, hablamos de otras cosas. Plugin que tenemos por aquí, el de BBPress. Con BBPress, instalándolo y simplemente dándole a instalar y activar, de repente, mi sitio web se ha convertido en un sitio de foros. Toda la parte de soporte de WordPress está montada en BBPress. Y lo que tiene es el sitio de foros un poquito configurado. Bueno, Contact Form 7 lo he colocado porque hay a mucha gente a la que le gusta. Es un plugin de formularios de contactos. Ahora los formularios de contactos se pueden hacer directamente con el formato que tiene nuevo WordPress, pero también lo tenéis ahí. Hay un montón de cosas también para tipo marketing y demás, como el click to tweet, que te permite, una vez que lo configuras, te aparece dentro de los textos que estás escribiendo un botoncillo para que directamente lo publiques en tus redes. Coshedule, por ejemplo. Esto nos modifica nuestro WordPress y se convierte en un gestor de tareas. Y tenemos un gestor de tareas dentro de nuestro WordPress. Lo que significa que si nosotros utilizamos o tenemos una web para trabajar, tenemos un apartado dentro de nuestra web donde podemos organizar nuestras tareas diarias o incluso podríamos organizar la WordCamp con todas las tareas y todos los usuarios directamente aquí. Y tenemos aquí nuestro gestor de tareas completo. Un Download Monitor, por ejemplo, esto nos permite modificar nuestro WordPress para crear un sitio de gestión de descargas. Lleva contador y además las descargas las podemos poner de pago. Le metemos una pasarela de pago, que también es otro plugin y de repente tenemos un sitio donde podemos estar vendiendo contenido digital. Que la gente vaya descargándose cosas y nos vaya pagando por ellas. El Drip Email, que es otro que se utiliza mucho en marketing, que es el tema de si yo me voy a ir de la web, pues me sale la pantallita de lo que sea. Ahí con un anuncio de, oye, 10% de descuento o lo que sea, básicamente para ir recogiendo email de la gente para después poder mandarle cosas por correo y que te compren cosas normalmente. HubSpot, que es otro plugin más, que este lo que hace es que nos modifica toda la parte interna de WordPress para crearnos un CRM. Es decir, nuestro WordPress con el Cochedule, por ejemplo, ya se ha convertido en un gestor de tareas y si le metemos además el HubSpot, pues se ha convertido en un CRM. Lo que significa que desde el propio WordPress, desde una instalación de WordPress, podemos gestionar todo nuestro apartado de clientes, facturas, todo lo que tengamos ahí. Y con un par de plugins resulta que tenemos la gestión de un negocio. Si estamos empezando, si somos dos, si queremos montar algo, que no sea porque las herramientas que estamos utilizando o que están en el mercado sean caras. Nosotros podemos montarnos un WordPress que nos lo hemos montado en 10 minutos, que además nos lo hemos montado de forma gratuita porque lo hemos hecho en trinchera.dev y que sabemos que tiene una URL rara pero no se nos va a borrar. Es decir, podemos seguir utilizándolo y podemos darle esa URL a toda la gente de nuestro negocio o con las que estemos trabajando. Y tenemos el gestor de clientes, tenemos el gestor de tareas y lo tenemos todo aquí. Y no hemos tardado mucho y no nos ha costado nada de dinero. A partir de ahí, obviamente, que nos sale bien la cosa, nos profesionalizamos. Pero mientras, para empezar, para poder movernos, para dar el primer paso, que no sea porque es que no tengo dinero para. Es que tengo todas las herramientas y WordPress, además, me ofrece cosas como estas. Jetpack es el plugin. Tenéis a gente de Jetpack por ahí afuera. También es un plugin que sirve para un poco de todo. Tiene CDN, tiene un gestor de imágenes, tiene un poco de... Digamos que es un básico que instalamos siempre. Machete también es un plugin de Nilo que está por ahí que sirve para optimizar tu WordPress. Lo instalas y tienes un millón de opciones para poder ir seleccionando cosillas. Y si os vuestra web tenéis alguna forma de contacto, lo mejor que podéis utilizar es JoinChat. JoinChat es una empresa española. Tienen un plugin que en su capa básica es gratuito y lo que permite es que tengamos WhatsApp directamente para contactar con nuestros usuarios. Si alguien te escribe desde tu bolita del chat de la web, salta en tu WhatsApp y directamente le respondes y tenéis una conversación. En la parte de plugin premium, tenemos también Telegram, tenemos correo, tenemos otra serie de integraciones. Pero el WhatsApp aquí lo tenemos de base, que es lo que utiliza además la gran mayoría de la gente y para comunicación dentro de la empresa viene genial. MailPoet es otro plugin que nos sirve para hacer email masivo. MailPoet tiene una cosa buena y es que si lo utilizamos con WordPress y estamos generando toda la información y todo el contenido dentro de WordPress, podemos reutilizarlo directamente dentro de las newsletters que enviamos y entonces no tenemos que escribir las cosas dos veces. Simplemente tenemos que coger el contenido que ya hemos generado y lo maquetamos. Así que es relativamente cómodo. Nelio lo he colocado aquí porque los que tengáis o si en algún momento pensáis en tener muchas publicaciones, Nelio Content os permite hacer un calendario editorial y os permite pues colocar borradores, organizar información, cuándo se va a publicar cada cosa, horarios y lo organizáis todo así en plan muy bien. Después tenemos también una serie de page builders que hay unos cuantos de distintas marcas que os permiten crear páginas iniciales, páginas de los one site page para vender cualquier cosa y es todo cajoncitos y arrastrar y soltar así que también relativamente sencillo. Hay algunos que son gratuitos, otros de pago, ya es cuestión de lo que necesitéis pues le vais echando un ojo. TablePress que también lo coloco aquí por si necesitáis meter tablas en un Wordpress es un plugin que prácticamente os permite meter un Excel si lo necesitáis, así que también rápido y cómodo. The Events Calendar que es un calendario de eventos que directamente la página os la convierte en un calendario de eventos, os lo podéis poner en una página, podéis hacer muchas cosas, pero os genera un calendario de eventos, tenéis los eventos individuales, los eventos individuales pueden tener entradas y lo podéis utilizar como sitio de venta para conciertos o lo que sea. Lo mismo, hemos instalado un plugin y lo hemos configurado, o sea, rápido. Ya después si además queréis tener miembros premium dentro del sitio, lo que sea, tenéis un montón de plugins del tipo de Ultimate Membership donde podéis tener zonas privadas y que ellos tengan además chat entre ellos, comunicación, mensajes y demás. WooCommerce que es el plugin por excelencia para Wordpress para montar tiendas. Y este es lo mismo, instalamos un plugin, activamos, configuramos un poquito y tenemos una tienda completa para hacer lo que queramos. Y termino con Sensei. Sensei es un plugin que nos sirve para convertir nuestra página en un gestor completo de venta de cursos. La forma de configuración es muy sencilla para montar quizzes y demás y después pues con una plantilla medio en condiciones, pues podemos vender un curso de guitarra, podemos vender un curso de programación o de lo que queramos. de todos los plugins que os he contado, todos tienen, si no son gratuitos, tienen capas gratuitas, así que la idea es que esto, para los que no lo conozcáis mucho, sea un punto de inicio para poder decir, oye, me veo esto de nuevo, veo qué cosas hay y puedo empezar a montar cositas. Y ya está. Eso ha sido mi cosa rápida. Gracias. Gracias.